Ronnie Rojas, director de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Pérez Celedón, habló de este proyecto que consta de tres etapas. Esta sería la segunda, la primera era de unos 58 días y la tercera sería la restante de Los Chiles a Palmares. Este camino es el conocido como La Trocha, que comprende 8 kilómetros entre Barrio Sinaí, La Lucha, Las Brisas, Los Chiles, Daniel Flores y concluye en Palmares. Sí, bueno, es un proyecto que consiste en la construcción de pavimento de 8 kilómetros aproximadamente. Este pavimento está constituido de una capa que se llama tratamiento superficial, que es un acabado que tiene una duración, una vida útil de aproximadamente 5 o 6 años. La expectativa es en los próximos meses promover la carpeta asfáltica en este punto. El proyecto lo está llevando a cabo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, donde la municipalidad será el ente ejecutor. Las asociaciones de desarrollo previamente se habían reunido con el mismo tema. El funcionario explicó que todas las especificaciones son emitidas por la institución. Este proyecto será muy integral, enfatiza, pues junto a él se mejoraron alcantarillados y hasta pusieron señalización. Ya hablando específicamente del proyecto, ha sido muy integral. Tiene alcantarillas nuevas, tiene cabezales, tiene ampliación de la vía, lo que es propiamente el pavimento, y además hasta inclusive señalización vial para regular el paso de vehículos, zonas para los niños, para los escolares. Este trabajo tiene una inversión de 2 millones de dólares recursos que provienen del Banco Interamericano de Desarrollo. Faltan aproximadamente unos cuatro meses para acabar con estos ocho kilómetros. Sí, los ocho kilómetros está proyectado para cerca de cuatro meses a lo sumo. Esperamos que sea antes. La expectativa es que hemos avanzado bien con las obras hasta el momento. Entonces digamos que en cuatro meses ese tramo de cinco kilómetros que nos queda, es el tiempo estimado, el tiempo aproximado que se podría tener ya ese tramo concluido. Además, con la donación de la emulsión asfáltica de Recope, se espera que la vía quede en mejores condiciones.